Si usted quiere recibir los contenidos del Tercer Canal, suscríbase y también ahí donde está la campanita para que lleguen todas las notificaciones de la Agenda Alternativa. Somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz. El Ministerio de la Igualdad, que tiene que ver con el empoderamiento de la mujer y con toda una concepción de la economía de un economista como Gustavo Petro. Y es verdad, en el hogar colombiano, en la casa, ¿a quién se le confiere el economato, la economía de la casa? A la mujer, porque es más responsable, es dadora de vida y sabe cuidar la vida. Y la vida hoy tiene que ver con la economía. Y en la casa campesina sí que funciona esto. Es la mujer la que está cuidando el dinero en la casa campesina. De allí que Gustavo Petro diga que el empoderamiento para una nueva economía de Colombia hay que empoderar a la mujer para que sostenga ella la economía de un nuevo país. Escuchámoslo. Que pueda garantizarlos. Aquí hablé de la pensión. Hubiéramos podido hablar de la salud. Hubiéramos podido hablar, lo acabamos de hacer, del derecho a educarse y a saber. Podríamos hablar del derecho a la vida. ¿Cómo no va a haber un derecho a la vida si es que el derecho a la vida es la misma paz? El derecho a la vida implica que los seres humanos no acaben la naturaleza. De eso hemos hablado aquí, que su forma de adquirir energías no sea acabando el agua, no sea acabando el árbol, no sea acabando la diversidad, la energía limpia. ¿Cómo no podemos hablar de vida cuando aquí lo que estamos hablando es, por ejemplo, de volver a cultivar alimentos para lo cual necesitamos del agua y para lo cual necesitamos de la mujer? La mujer empoderada en la economía popular urbana. La mujer empoderada en el mundo rural. La mujer propietaria de la tierra y por tanto del agua. La mujer por tanto responsable socialmente de la reproducción de la vida. Socialmente de producir los alimentos de Colombia. Una mujer empoderada es sinónimo de vida. La vida tiene un sinónimo dentro de los seres humanos. Se llama mujer. ¿Por qué no lo somos nosotros? ¿Por qué no lo somos nosotros? Porque el hombre, amante del control territorial, amante por tanto del poder, puede ocasionar es la muerte alrededor de la lucha por el poder. En cambio la mujer no produce la muerte, produce la vida. Si queremos una sociedad pacífica como objetivo, si queremos un cambio por la vida, entonces necesariamente tenemos que dotar a la mujer colombiana de poder para que sea posible la vida. Si hablamos de vida, no solamente tenemos que equilibrarnos con la naturaleza, no solamente tenemos que hablar de igualdad de género. Y ese empoderamiento de la mujer pasa por una vicepresidenta como Francia Márquez. Una vicepresidenta como Francia Márquez pasa por la creación, cuando fue alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de la Secretaría de la Mujer. Y ahora dentro del programa de gobierno de una Colombia para la vida del Ministerio de la Igualdad. Decía Gustavo Petro que en gobierno cariño es presupuesto y se ha comprometido con un importante presupuesto para que ese Ministerio de la Igualdad que quiere empoderar a la mujer y no solamente a la mujer, sino también a otras expresiones de la mujer, sino también a otras expresiones de la mujer, como el movimiento animalista, la comunidad rom, el movimiento feminista, el movimiento LGBTI. En fin, ese Ministerio de la Igualdad tiene que ver con el empoderamiento, pero principalmente sí, de la mujer. Hacerla sujeto de derechos. Y Gustavo se ha empeñado en eso, se empeñó en sacar adelante una lista paritaria. Y como nunca antes, una lista, en este caso progresista, ha elegido un importante, más que un número, unas importantes y formidables mujeres luchadoras de la vida, de la paz, del debido proceso, del derecho, de la Constitución del 91, ahí está Isabel Cristina Azuleta. Un abrazo grande para Isabel Cristina, como también un abrazo grande para Marta Peralta, quizás la senadora más joven hoy en el Congreso de la República. A Marta, a quien conozco, abogada, con especialización en temas ambientales, abogada del Esternado de Colombia, princesa Guayú, Guajira, una gran cantidad de mujeres, Jael Quiroga, defensora de derechos humanos. Entonces, Ministerio de la Igualdad, vicepresidenta Francia Márquez, lista paritaria y una proyección. Y ahora, más allá de la carreta, la convicción total de que en un gobierno progresista genera la realidad de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos. Por igual. Me están mandando José Manuel Peña Ramírez. Me dice, felicito a Holman porque ha sido un gran amigo y apoyo para nuestro próximo presidente. Ojalá Holman sea un buen ministro. Bueno, ahí vamos, ahí vamos. También me dicen que Reynel Venegas Valera, gracias Holman por su pedagogía. Eso es lo que más necesita el país para dejar de ser borregos. Te lo pongo en mayúsculas para que lo veas bien. Reynel Venegas Valera Reynel Venegas Valera